Shhh, no hagan polla ¿Qué será que andan buscando? Mirpe, allá está Bambam Mira, esos hipotes no quieren dejar la infancia Andan buscando cohetes Y vos no querés ir a buscar cohetes Ah, se gusta que es moladito Mira, no tienen pena Mira a ver Espérate, espérate Espérate ¿Qué andas haciendo, Ribi? Yo ¿Qué andas haciendo? Buscando cohetes Y las otras también Y encontraron Entonces yo los lleve Uno, cada uno Ajá Yo con la margarita estaba hablando Me perdió la margarita Estaba hablando que vos no querés dejar la infancia No Aquí estás chiquito Me voy a aprovechar dos años mejor con mi infancia No, ya no, ya no La margarita es infancia Voy a preguntar, voy a preguntar Elisa ¿Qué es la margarita? ¿Infancia? ¿Es infancia lo que va a estar viviendo la margarita? Niñez ¿Y Ribi con la Madeline? Adolescente ¿Infancia o niñez? Pero ¿Por qué no ve que andan buscando cohetes? Miren Miren de las manos Adolescente y adulto joven Oye, Ribi Adolescente la Madeline Porque tiene Tienes catorce Trece, catorce o complejo Ajá, en mayo ¿Adolescente? ¿Aquí? ¿Adolescente? ¿Y pre-adulto? No No Pre-adulto joven No, pre-joven Pre-joven Que feo Adulto joven Ah, a ver, la margarita está pidiendo la niñez, Ribi la pre-joven Pre-adulto joven Pre-adulto joven Pre-adolescencia Pre-adulto joven Pre-adulto joven Pre-adulto joven Ya pasaste Pre-adulto joven Pero anda, miren como traen las bolsitas, belleza Este del 31 Y no estaban peleando ustedes porque quien agarraba más Bien, Ribi estaba peleando conmigo Dejame los Hicimos dos peleas Sí No, ahí andaban rebuscando en aquel vaso Este es el más Hicimos los dos rollitos, entonces, así le pusimos fuego Mmmmm Pero, pero, yo le, yo le pregunte a la margarita si ella quería ir a buscar, dijo la margarita que no, dijo, yo soy, ya soy adulta, me dijo la margarita De verdad, margarita Margarita ¿No quieres ir a buscar cuento con los bichos? ¿Por qué? Por favor, por favor No, 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 no lo aceptan No, 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 no lo aceptan Pero si te gustan los volcancitos, verdad? Ah, vaya, vaya, vaya Jajaja 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 Ah, los vas a reventar? Pero me da miedo Pero me da miedo Sí, porque la mechita está muy corta Cuando estaba pequeña, yo no levantaba cuento Jajaja Es más, es más, pero hubiera ser Iguiri, estos bichos yo Jajaja Jajaja Ingrid, vos no quieres ir a buscar cuento? No hombre Dije que sí ¿Y está convenciendo a la prima que vayan a buscar cohetes? Sí Eso estás haciendo, Margarita Vamos a ver, reventemos cohetes, pues Dale Reventar los tizones Yo te quiero ver como la hecha porque el tizón me ha reventado, ¿ya? Con el tizón Tira lejos Tira lejos, le dije arriba Ah Tira lejos Uy, coplado No, 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 no Otro no Los tizones Ajaj Dale pues ¿Puedo checar arriba en la copla? ¡Uy! No truenan No truenan ¡Ay! Si truenan, pero porque cuestan mucho Ajaj entrena, entrena bien bonito y a vos quien te enseño Madeline a reventar cohetes, vos sola y la margarita es solo volcancito y hasta cuando le van a enseñar a reventar un cohete a los 9 a los 9, ah bueno que mecha más cortita Ribin si Ribin no trae la mecha está rota la mecha entonces estas no se van a desenvolver y como vas a hacer uno por uno dale pues y vos a donde aprendiste a reventar cohetes la primera vez que reventaste cohetes la navidad pasada pero a reventar bastante es 31 ajá pero aprendiste allá en Florida cuando fuimos donde la ira a visitar una navidad te acordás de unos churutes que paraban así ya está no me acuerdo de hace ay poquito écheme tiempo supongo ay 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 allowing range ya va agarrando tallo ya 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 vamos creo que ya están sabe como que le hemos echado yuca pero no hoy lo vamos a probar es que le faltó un poquito que estés ajá allá casi casi si tardan a ver por qué vamos vamos a dejar los mejores ah si tienen todavía tienen uno vamos a ver ay no madeline no porque no prendieron y no te puedes estar esperando por los peligros de los dedos esto si suena el burrito uy uy no ahí está para la me voy a apoyar con ese palo a mi y las costillas no agarró no 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 ajá en las mechas cortitas de ese ribín bebé tarda está perdido esto es como los explotamos y como algunos explotaron los que no explotaron fueron así impulsados como hicimos como hoy pusimos un montón ahí le pusimos una estrellita ah vaya vaya y por qué te da miedo y el 31 bien galán si le da pena el 31 bien galán mira está porque le van a decir que está que está muy adulta la vergüenza dice ajá vergüenza a robar ingrid tenés que venir a reventar un cohete ay ay si esto es una bien dura dale dale vamos a ver ya el último que tienen si pero hay más quizás ah vaya lo que te pudimos encontrar y el día ya reventamos como 4 si 4 y desde la mañana andan buscando pues desde que venimos aquí ah ay 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 cuidado no lo vas a poner ese tizón en la costilla no 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 reviento tarda 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 uy que fello porque tarda y yo aquí tiré unos 2 1 2 no no reventó morteros ahí y en el río que vieron ah en el río no hombre reventó muy fuerte los tiré ah no reventó vamos a buscar más no hombre ya no hayan perdido vaya pues vayan ustedes vayan a seguir buscando cohete que nosotros vamos a esperar la comida aquí ya estuvieron ya estuvieron ay si ay si ahí van ya uy que rapidito ya están ya este va a llamar secreto de viejita no lita al rescate va a llamar secreto de viejita decreto de viejita dice no aquí le está hay una gran llama en este lado cuando no estaba la comida así que rápido le dieron una cuchara fina y la puñita estaba vaya vaya y está allá ahora vamos a hacer el puñito de arroz miren 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 ya casi está esta miren que esta llamita está bien rica para asar una carnita tortilla o no no sé ni que no más pero miren está delicioso bye bueno lo dejamos destapado si así destapado no tengo el animal no tiene tapadera ajá si ajá si pero este lo aguanta creo no estoy pegado no crea vea usted señora chef bueno aquí vamos a ah si no cabe no cabe ajá bueno aquí les vamos a descubrir que lo que es Lalita y la Elisa fueron a clases de chef las dos yo pensé que solo la Elisa las dos fueron tú y se graduaron y no tienen foto de pastelería comida no y nunca me han hecho un pastel yo le digo a la Elisa que por favor le voy a dar una misión ya le dije Elisa viera que cuando doy misión a la Elisa no me las cumple ajá ya le dije yo de que de que me encuentre un horno un horno un horno de esos hornos que se cumple con tambo de gas ajá vea yo quiero uno de esos mira el eléctrico el que teníamos nosotros cuando aprendimos que pasteles era de gas de tambo del tambo de gas a mí me iba a prender ese horno no era eléctrico y el gas no no por eso y a donde lo venden eléctrico hay un lugar hay un lugar donde venden platas para pan y todo eso así como venden los molinos así como venden los molinos ah pues vamos vamos a buscarlos un día si yo quiero encontrar uno aunque sea chiquito para que no me salga tan caro porque si no lo quieren entre más grande más caro vaya entonces así tamaño me cabían siete pasteles ah pues entonces vamos a darles la misión de ir un día allá al pueblo a buscar el horno un horno vaya vaya así enseñamos lo del pambago si para que me hagan el pie de manzana de usted pie de manzana es que así ya no anda comprando uno para el café usted ya uno lo hace y así llamó herradura pan con jalea adentro no hombre ahí lo hacemos toda así que un ah pues eléctrico si no encontramos de gas también menos peligroso que el de tambor y porque es que tenemos era de gas a mí me daba miedo yo nunca lo quise prender ah va a llevar apuento de los van así la gran llama si los vamos a abordar la misión de buscar un horno de contando de que tenga tambor gas o eléctrico pero el que eléctrico puede ser igual el que ustedes usaron como su cocina eléctrica con una cocina eléctrica el hornito así la cocina de horno que usted solo le puse el fotoncito aquí ya le prende pero es de gas pero si ya está conectada la corriente así es el eléctrico ah vaya pues lo vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar lo va a poder es más complicado que sea solo del tamo porque hay que meterle el fósforo ahí o el papel prendido y yo por eso a esta cocina que yo tengo de horno yo no la he usado porque me da miedo en cambio en Estados Unidos yo hacía las quesadillas en la cocina de horno yo las hacía las quesadillas pero aquí como hay que poner el fósforo me da miedo me lamba la llama no ese no trae el horno no no este es con con jueguito con volado y fíjese ah pues no me he fijado entonces ya hubiera ver trae guía de corriente si no pero yo yo prendo los quemadores solo con la guía con la luz no con fósforo vaya si prende el horno también es lo mismo ah pues ya la mujer a ver la mía si lo usaba la lisa la lisa el hornero una vez conmigo a la casa a nombre yo así un día quería intentar seguir seguir este usando quería usarlo pero dios nombre aquí me quemó los ojos ah pues vamos a probar ahí bye bye si hombre ese voladito de manzana con chiquito hay cosas fáciles chiquititas no hacer mucho pues bye 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 bye